Vamos a esperar más referencias, pero lo indica que ha muerto Pedro Pompilio, alto dirigente del club atlético Boca Juniors. Exactamente, el presidente de Boca, una información reciente que todavía nos está shockeando, nos moviliza, un hombre joven, Pedro Pompilio, las primeras informaciones hablan y esto lo mantenemos en potencial de un infarto, pero para tener mayor información y más concreta nos comunicamos con nuestro compañero Sergio Hendler. Sergio. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenos días. Bueno, sí, lamentablemente se acaba de confirmar la información, el presidente de Boca murió, como bien decías, un infarto, terminó con su vida, se acaban de enterar en Boca, ya está Veraldi trabajando en el tema, tratando de asistir a, por supuesto, a su familia, tratando de, en este momento, de ordenar las cosas, te imaginas que están absolutamente todos sorprendidos, lo que comenzó como un rumor, lamentablemente ya en Boca está confirmado, lo decía la gente de prensa de Boca que lamentablemente es así, murió Pedro Pompilio. Bueno, una persona sometida a un enorme estrés, ¿no? Pedro Pompilio, ya sea por el cargo, estar en el Club Atlético Boca Juniors es estar en primerísima línea siempre solucionando problemas, con los problemas que había habido dentro del plantel también, ¿no? Hasta hace poco. Un Pedro Pompilio que, esto lo va a confirmar Sergio, Sergio llegó a la dirigencia de Boca en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, allá por 1995, siendo el vicepresidente, en gran parte de la gestión de Mauricio Macri, y que llegó en los últimos tiempos a la presidencia de Boca. Sí, pero tiene una extensísima trayectoria en el club, recordamos desde la época de Antonio Alegre, ya trabajaba en la oposición, después fue dirigente oficialista, estuvo primero las huestes de Antonio Alegre con Carlos Heller, posteriormente se pasó al lado de Mauricio Macri, donde fue su vicepresidente durante tantos años, y le había llegado su oportunidad allá por diciembre cuando Macri terminó con su segunda presidencia, allí tomó a la reina del club, su primer momento importante fue con el partido de Boca en Japón frente al Milan, y ahora ya estaba trabajando obviamente como presidente plenipotenciario de Boca, ordenando lo que era el fútbol profesional, junto de la mano de Veraldi, junto con Clemente, los hombres que habitualmente están en el fútbol profesional de Boca, y así fue pasando el tiempo hasta este momento, ¿no? Qué triste. 55 años, Sergio, decías que tenía... 55 años, un hombre joven, obviamente no tenía antecedentes cardíacos previos, y ya tenía su familia con este infarto. Bueno, el doctor de la Fuente del Instituto Argentino del Diagnóstico nos recordaba que el infarto es un trastorno del músculo cardíaco básicamente, que se produce por una disminución del riesgo sanguíneo, generalmente hay una obstrucción de las arterias encargadas del transporte de sangre del corazón, y es la principal causa de muerte en la República Argentina, es la principal causa de muerte el infarto de miocardio, el infarto cardíaco. Conmovido el fútbol, conmovido seguramente en este preciso momento Sergio Almundo Boca, entrenándose hasta hace algunos minutos uno imagina que se habrá paralizado ese entrenamiento a partir de esta información, y que estarán suspendidas además las próximas actividades del Club de la Rivera. Seguro, y todavía no es momento para hablar de sucesión, no es momento para ver cómo sigue la vida institucional de Boca, desde ya está de luto el equipo Seneise, y seguramente ya los futbolistas deben estar entrando en un duelo, ¿no? Sergio, bueno, vos como conocedor de las entrañas del fútbol argentino, ¿Pedro Pompilio tuvo alguna injerencia en las últimas discusiones por el futuro técnico de la Selección Nacional? Digamos que ese es un factor que fue muy especial. No, se encargaba a Macri, digamos, en la época en que Macri era presidente, Pompilio sí trabajaba en la AFA, al pasar a ser presidente muchas veces, los vicepresidentes de los clubes son los que le dan más tiempo a la Selección. De hecho, en el Comité de Selecciones Argentinos estaba Juan Carlos Crespi, no tuvo injerencia directa en la nominación del técnico, sí seguramente se enteraba a través de Crespi, que es uno de los dirigentes importantes que tiene Boca, pero no tenía una actuación fundamental en la AFA en estos momentos, sino en el club, digamos, entre comillas, pasaba la mayor parte del día y vivía en el club. Desde las 2 de la tarde uno ya podía llamar al club hasta las 11 de la noche y estaba quien hasta hoy era presidente de Boca, ¿no? Bueno, Sergio, vamos a seguir ampliando, muchísimas gracias, lamentablemente tenemos que seguir ampliando esta información.